La Luz del Ritmo 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 Todos los corazoncitos Inciendos al Ritmo El Ritmo Hay preguntas Y una revelación Que brota del alma Todos los corazoncitos Inciendos al Ritmo El Ritmo El Ritmo La Luz del Ritmo La Luz del Ritmo La Luz del Ritmo La Luz del Ritmo La Magia Se Baja Nos vamos A casa La Magia Se Baja Nos vamos A casa La Luz del Ritmo La Luz del Ritmo ¡C Restaurant! La Grandes Baja Acción la Luz del Ritmo